Este video me tiene muy, pero muy, pero muy emocionada porque acabo de tener una experiencia que les quiero contar todo. Resulta que yo he visto en TikTok y por ahí en redes sociales que en Asia hay un spa para cabezas. Hay un lugar donde te limpian profesionalmente el cuero cabelludo y como toda esa cantidad de químicos que nos ponemos y se van como haciendo build-up o como que se construyen capas de producto sobre tu cuero cabelludo y esto hace que te de caspa, no permite que te crezca el pelo, te lo reseca, etc. Entonces recientemente estuve en Nueva York, como lo has podido ver en mis vlogs, y encontré un spa de estos para cabezas y obviamente tenía que ir. Este video va a ser agridulce, es decir, te voy a contar todo lo bueno y también todo lo malo porque ya tendrás que ver el final para saber si me gustó o no, pero fue bien interesante tener la experiencia allá. Yo me estaba quedando en Manhattan, cerquita del Times Square y me tocó ir hasta Queens, que es otra zona de Nueva York que no queda tan cerca, entonces entre metros y conexiones nos demoramos aproximadamente 50 minutos en trasladarnos hasta allá, después tocó caminar pues al lugar y la verdad pues no me importa, ustedes ya saben que yo la doy toda para estos videos. Este lugar quedaba en el Chinatown real, porque yo sé que hay un Chinatown que es más comercial o turístico, pero hay un lugar donde vive la comunidad china, así que allí quedaba esto y de la estación de tren nos tocó caminar unas 2, 3 cuadras en medio de un ventarrón porque ahorita se está poniendo bien frío allá en Nueva York y pues bueno, cuando llegamos, afuera estaban los letreros que decían como spa, paracabeza, todo eso y el local quedaba hacia abajo, como en un sota. La verdad las personas que nos recibieron muy amables, yo no sé si el señor era como el dueño, también estaban como algunas trabajadoras, tú lo que ves cuando llegas es como una sala con dos o tres sellas para cabezas, la decoración es muy simple, las letras están, yo no sé si es en mandarín o en japonés, yo la verdad es que no tengo conocimiento de las lenguas asiáticas y pues bueno, tienen como unos test que yo creí que nos iban a dar, pero al final no nos dieron y pues sí, también tienen como una zona para los clientes para que esperaran a su tratamiento, pero yo había agendado este tratamiento previamente por internet, entonces cuando llegamos a la hora de la cita, nos pasaron de una vez. Cuando nos pasaron a nuestro cubículo, habían varias camillas, digo nuestro porque fui con mi esposo y él también decidió hacerse el tratamiento, las camillas eran como tipo un hospital y se separaban como con esas cortinas que tienen los hospitales, entonces como íbamos los dos, abrieron una para que nos quedaran dos camillas juntas. Estas camillas están diseñadas especialmente para dar ese tratamiento de cabeza ya que tiene como un sostenedor en la parte de la cabeza que permite que caiga el agua, abajo hay como una vasija o como un lavamanos que permite que te laven el pelo y también tienen un montón de productos ahí que ellas utilizan mientras que te hacen el tratamiento. Yo estuve chismoseando un poco como de qué productos eran, si era alguna marca profesional o como tú cuando vas a la peluquería que usan unas marcas un poco más costosas para darte el tratamiento pero la verdad ellos tienen como sus propias marcas y también vi muchos productos de supermercado, no era como que te estuvieran poniendo un shampoo tipo peluquería. La camilla era absurdamente cómoda, además de que se calentaba, entonces como veníamos de este invierno exterior, de tanto frío que está haciendo Nueva York, esa sensación de la camilla caliente es muy cómoda y pues bueno, la parte de la cabecera de la camilla daba diferentes colores entonces hacía que la experiencia se viera mucho más exótica. Estas luces no tenían ninguna función, solamente como que se viera cool, igual ahí ustedes lo van viendo en el video. Había como tres tratamientos, uno que duraba 40 minutos, uno de 60 minutos y otro que era un poco más largo que incluía como más masajes y más vitaminas y vapores y todo esto. Yo elegí uno de 60, mi esposo uno de 40 porque dijo no, ya es suficiente, pero bueno, yo quería ver el de 60 que tanto incluía. Apenas se acuestan en la camilla lo que hacen es que te pasan como un cartoncito en el que dice qué tipo de tratamientos hay, cómo tienes el pelo y entonces tú le dices a ella cómo es tu pelo y ella te va poniendo los productos acorde a eso. Yo he visto otros videos aquí en YouTube sobre experiencia de gente que lo ha hecho en Japón, que lo ha hecho en Corea, que lo han hecho en China y usualmente les hacen un estudio previo de su cuero cabelludo con una camarita para poder ver el estado a partir de eso como hacerte el tratamiento. En este lugar en especial, no. En este lugar nos acostaron de una vez y solamente nos pusieron a elegir como qué tipo de pelo teníamos. Entonces yo dije no, pues yo tengo el pelo seco porque solamente mi pelo es muy seco y quebradizo, entonces mejor. Bueno, así que pelo seco, pero probablemente pude haber tenido el cuero cabelludo graso y no lo sabía y lo sigo sin saber. Pero bueno, así comenzaron el tratamiento. Yo la verdad que estaba muy emocionada hacerme esto porque es como esas veces que tú ves algún postre o algún lugar, Instagram lo guardas y en TikTok lo guardas y como que tienes esa idea de que algún día lo vas a hacer y de repente se te da la oportunidad. O sea, yo era como una idea chiquita, como me van a acostar, me van a poner esto y aquello. Yo la verdad nunca me he visto caspa ni que tenga así problemas en el cuero cabelludo, pero sí quería ver cómo era toda la experiencia de que te sobaran, que te masajearan la cabeza porque hay veces que uno usa como si esos masajeadores y tú sientes como que se te va a desbaratar el cuerpo como un cosquilleo delicioso por todo el cuerpo. A mí me fascinan los masajes, creo que es una de las cosas favoritas en mi vida. Entonces un masaje de cabeza, yo dije qué experiencia tan deliciosa, así que lo hice. Ya que yo estaba en mi camita calientita, empezaron a lavarme el cabello. Yo no podía ver como tal qué producto me estaban poniendo, pero sí notaba como un efecto mentolado sobre mi cabeza, como si fuera un shampoo detox. Y pregunté, y este shampoo lo que buscaba era como abrir los poros para que pueda salir como toda la mugre, las toxinas, cualquier cosa que estuviera acumulada en el cuero cabelludo que impidiera que el pelito pueda salir normalmente. Algo que me llamó mucho la atención era la manera en la que ella me estaba masajeando mi cuero cabelludo porque utilizaba como las yemas de sus dedos, pero me hacía tan intensamente que hasta podía sentir sus uñas. O sea, yo sentía que ella me rasguñaba el cabello, entonces era una experiencia como rica que me estuviera masajeando, pero duró mucho tiempo, o sea, sin mentirte, duró como 10 minutos haciéndome este movimiento y al final me estaba doliendo un poco. Sumado a que el shampoo era mentolado, entonces yo estaba como que, oh my god, ojalá ya termine este paso rapidito porque si no me va a sacar sangre y yo no me quiero ver sangre en la cabeza. En esa yo volteé a ver a mi marido porque yo dije, yo de pronto estoy loca y esto no está pasando, entonces lo volteé a ver y él estaba relajado, él estaba en su nube, él estaba también disfrutando mucho como el masaje. Aunque bueno, ya después de que salimos de ahí me hizo algunos comentarios sobre lo duro que había sido, pero creo que esa es la manera en la que lo tienen que hacer para poder quitarnos el gel, las siliconas o algunas cosas que nos quedan ahí después de tanto producto. Les voy a decir algo que en realidad me pareció delicioso y que hace esa experiencia inolvidable es que no solamente te masajean la cabeza, sino que van lanzando también masaje como al cuello y a tu espalda. Entonces yo que me la paso todo el tiempo en el celular, en el computador, cuando me masajeaba y me soltaba así los nudos, sentía un relief, como un descanso delicioso y pues bueno, ya que la camita estaba calientita, como que era un momento muy mesmerizing, como un momento muy... ¡Uy! ¡Qué delicia que me sobe en el cuello! A mí me encanta que me sobe en el cuello. Tenía los ojos como entreabiertos y a veces miraba así a la cámara, pero yo me preguntaba, ¿será que ella me está masajeando el cuello con el shampoo? ¿O será que me está echando algún producto para masajear? Definitivamente sí he estado utilizando el shampoo, como esa cremosidad o la espuma, pues para masajear el resto de mi espalda. No sé si como tal eso se lavó completamente, el caso es que ya al final pues te lavan todo, pero bueno, estaba muy rico ese masaje. Una cosa que sí me preocupó es que mientras que el pelo estaba mojado, mientras que me tenían shampoo, ella empezó a como cepillarme el cabello, como para ir soltando nudos, pero según lo que yo tengo entendido de diferentes expertos y de diferentes influencers que hablan sobre el pelo, es que uno no debería peinar su pelo estando tan húmedo, porque el pelo es muy elástico y se revienta. La verdad yo no dije nada durante la experiencia porque quería vivirlo como ellos lo ofrecen, pero sí tenía un poco de tristeza por mi cabello porque yo sentía, o sea, como que me iba cepillando así en húmedo para soltar todos los nudos y pues bueno, ya lo he hecho pecho, ya lo que pasó, pasó y pues tampoco era que mi cabello estuviera en el mejor momento, en el momento de sentarme ahí, ¿no? Mi pelito pues ya está quebrado y está decolorado y mil cosas. Después de enjuagarme, ella me puso una mascarilla, que una vez más no sé qué tipo de mascarilla, y sencillamente la sacó de sus productos. Y en esa parte viene lo más llamativo a los ojos, que es como una corona que tiene chorros de agua caliente, que va masajeándote la parte de la cien y como en el cuero cabelludo. Tengo entendido que eso es para estimular el crecimiento y como aumentar el flujo de sangre para que te salga más pelo y promover como el crecimiento, así que te quedes sano y fuerte. Lo único que tengo en esta parte para decir que no me gustó, es que el agua estaba muy caliente y en algún momento sí me sentí como desesperada, como de que ya está siendo demasiado caliente, pero creo que eso es algo como... De pronto ella le puso muy caliente y se podía poner más frío y también es como mi labor decirle, pero pues no le dije nada. Ellas utilizan diferentes herramientas para seguirte raspando o seguirte rascando el cuero cabelludo. También utilizan unos cepillos que son como hechos en plástico o en goma, que tienen como unas puntas y eso va más profundo a seguirte limpiando cualquier cosa que tengas ahí. Claramente después de media hora de haberte limpiado el cuero cabelludo, se siente bastante, se pone muy sensible y pues yo creo que si uno es sensible hasta le puede llegar a lastimar. Me fascinó que me hiciera un masaje en el pecho, o sea, yo no me esperaba esa parte. Yo usualmente cuando voy al gimnasio, como que con las pesas y todo eso se me congestiona mucho esto, me salen como muchos nudos, entonces me encantó que ella también intentó como soltarme los nudos de esa parte y como el agua está calentita, es como que sientes mucho descanso de esa parte superior hacia la cabeza. Seguía con los chorros de agua en la cabeza y de repente me pusieron como un casco que empezó a botar vapor. No sé exactamente para qué sería esto, yo tengo entendido que el vapor abre, entonces tal vez me estaban abriendo la cutícula del cabello como para ponerme algún otro tratamiento, aunque si mal no recuerdo ya no me puse más tratamiento, sino la mascarilla que yo ya tenía, entonces probablemente era para que esa mascarilla penetrara aún más como en las fibras ya de abajo del pelito, que usualmente están muy secas. Tengo varios momentos favoritos, pero creo que ese fue uno de mis momentos favoritos en el que tenía los chorritos en la cabeza, el vapor, te ponen música como de pajaritos, de naturaleza y en un momento ella empezó a masajearme los brazos y las manos. Ay no, yo me sentía como que sí, que me masajé en toda. Esa parte realmente es uno de los highlights de ese masaje cuando ya pues el agua estaba súper caliente en la cabeza, pero tenía el vapor, la música me estaba soltando aquí todo. Yo estaba muy relajada, muy muy relajada. Es un momento muy exótico. Después llega el momento obviamente que te tienen como que retirar la mascarilla, entonces lo que hacen es que bajan esa corona de chorros como a tu cuello y empieza a pegarte acá. Yo jamás había tenido esa sensación como de un chorro de agua en la parte de la garganta, pero se siente como muy liberador. Siento que no guardan mucha tensión en toda esta parte del cuello y la garganta y usualmente no hace nada para liberarlo, entonces ese momento me pareció muy bueno. Y ya al final de todo te hacen dos masajes más, uno con una maquinita como que va dando círculos. Me imagino que es para estimular más tu cuero cabelludo. Yo creí que me iban a poner algún tipo de serum o algo así, pero en realidad no. Yo creía esto porque he visto en otros tratamientos que hacen en otros lugares, en otros países, que al final ponen como unos serums o como algunas vitaminas para que el cuero cabelludo empiece a absorberlos, ya que están los poros tan abiertos, pero en este caso no pasó. Otro momento que me chocó un poco fue cuando ella empezó a secarme el cabello porque agarró una toalla y literalmente me frotaba así el pelo entre la toalla. Y como que en lo poco que yo sé de pelo, sé que eso también está mal. Peinar es mojado y también secar así tan agresivamente. Tengo entendido que revienta mucho el cabello y la verdad es que con mi pelito tan delgado, yo ya estaba sospechando lo que iba a ser el final de este tratamiento. Pero igual ahí seguíamos, porque yo tenía que grabar esa experiencia para YouTube. Así que tienen que ver este video hasta el final, ¿oyeron? Ahí sí no. Bueno, ya después de esto te paran, te invitan pues a ponerte tu ropa y te llevan hacia la parte de atrás del local. Tienen un montón de toallas como en la parte izquierda de la pared y te sientan. En ese lugar tienen secadores y tienen algunos productos como para el cabello. Y aquí ella volvió a cepillarme el pelo. Empezó a secarme así como con aire tibio. No te hacen cepillado como tal, solamente te quita la humedad pues para no salir al frío y congelarte. Y pues bueno, ahí te hacen una última muestra de cómo quedó tu cuero cabelludo. Entonces pues yo no entendía mucho. Yo sí vi que estaba muy limpio. No había ningún tipo de caspa, producto, nada. Se veía muy limpio. Sí sentí que perdí pelo en el tratamiento porque como me habían lavado con agua caliente y después me cepilló tan duro, yo sí vi que en los cepillos estaba quedando de mi pelo. Algo que yo no sé si se puede hacer o yo no sé cómo lo manejan los peluqueros. Si alguna de ustedes es experta en peluquería, me puede responder. Yo vi que los cepillos que estaban usando para mí los usaban el resto de la gente. O sea, como que no era muy higiénico la cuestión y eso me preocupó un poquito. Ya al final del tratamiento me pasaron mi cabello hacia adelante y me mostraron el resultado final. Bueno, quiero que sepan que todo esto lo hice para tener esta experiencia, para contarles. Este es el resultado de mi cabello. Como se pueden dar cuenta, quedó absolutamente reventado desde arriba hasta abajo. Muchos de los pasos que hicieron durante este tratamiento no estaban bien, como el peinar, el mojado, como el reventar el cabello al momento de secarlo y obviamente el resultado final se notó. Durante el vlog que yo estaba grabando esto, yo decidí no contarles para no dañar la experiencia porque puede ser que yo tuve esa experiencia. Es algo muy personal, no estoy intentando como dañar el negocio ni nada de eso, sino sencillamente yo como clienta porque yo fui y pagué el tratamiento que costaba aproximadamente 68 dólares. Pues no salí feliz porque mi pelito terminó peor de lo que llegó. Puede que en otros lugares, de pronto en Japón, en China, en Corea, sea mucho mejor, pero pues bueno, ahí ya pueden ver cómo terminó mi cabello de reventado. Ya cuando salimos, tanto mi esposo como yo experimentamos mucha piquiña en el cuero cabelludo. Creemos que la verdad, como lo rasparon tanto, perdió toda esa grasa esencial que necesita el cuero cabelludo como para mantener la humectación. Entonces teníamos el pelo tan tan reseco que como que nos generó rasquiña. A mí al otro día ya se me quitó, mi esposo sí seguía con rasquiña los días siguientes. Y pues bueno, ya en este momento así tengo el pelo. He intentado ponerme como mascarillitas en la casa, he intentado no pasarme mucho calor para no intensificar el daño que se generó. Y pues bueno, creo que yo lo volvería a hacer, tal vez no en ese lugar, en un lugar que yo pueda investigar un poquito más y que yo pueda ver el antes y el después de los cabellos que llevan allá. Y pues ya, esa fue toda la experiencia en el famoso spa de cabezas de Nueva York. Espero que te haya gustado mucho este video. Si te gustan estos videos experimentales y de experiencia, recuerda dejarme un like y suscríbete a este canal ya que estoy subiendo videos casi todos los días. Les mando un besote y nos vemos a la próxima. Bye.